Damas y caballeros, sanjuaninos y sanjuaninas, bienvenidos y bienvenidas naturalmente a la provincia de San Juan, pero específicamente al Complejo Ambiental San Juan, lugar en el que estuvimos el año pasado conociendo y recorriendo específicamente el Centro de Interpretación Anchipurac, pero de alguna manera adeudábamos las otras dos patas que componen al Complejo Ambiental porque todavía no estaban terminadas, tanto el parque industrial como la planta de gestión, tratamiento y separación de residuos. Vamos a estar recorriendo esto, por supuesto, hablando con el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, con varias personas que trabajan aquí en el predio, todo en el marco de la gestión integral de residuos sólidos urbanos de la provincia de San Juan. Vamos. Importante es también hacer un poco de historia. Varias veces hemos dicho en este programa que el problema ambiental más grande de nuestro país es la basura, con 5.000 basurales a cielo abierto como la expresión más cruel de eso. Entonces, cuando ocurre la reconversión de uno de esos basurales, todo es alegría, pero en este caso no estamos hablando de una reconversión reciente, sino de hace unos 12 años, donde yacía aquí el basural a cielo abierto más grande de la provincia de San Juan, que recibía diariamente toda la basura de la capital de San Juan y el Gran San Juan. Imagínense entonces las condiciones en las que se encontraba este predio y hagamos la comparativa con lo que vemos hoy. San Juan es una provincia con alrededor de 800.000 habitantes que generan diariamente entre 1 y 1, algo kilogramos de residuos diarios, es decir, entre 700 y 800 toneladas diarias que son traídas aquí mediante 300 camiones. Antes toda esa basura también se la traía aquí, pero se la disponía así nomás, que sea lo que tenga que ser, pero ahora tenemos separación, recuperación y tratamiento de residuos. En realidad la gestión de residuos de la provincia arranca hace ya 12 años y hace de un año y medio a esta parte, con esta nueva gestión que tenemos en la Secretaría de Ambiente, se está potenciando, tratando de dar a conocer mucho de la gestión de lo que se hace aquí en el parque. Nosotros acá en este centro de tratamiento recibimos el 90% de los residuos de la provincia, son aproximadamente unas 700 toneladas diarias que se procesan y la finalidad fundamental es el cuidado del medio ambiente. Se desencadenan una serie de acciones tendientes a recuperar todo aquel material inorgánico y que puede ser reinsertado en la industria, hablando siempre, apoyándonos en el concepto de economía circular. Asimismo el parque también recibe residuos de tipo orgánico. Esos residuos orgánicos se derivan a un sector del parque que se denomina compost y la planta de tratamiento de proceso de materiales inorgánicos donde el residuo se analiza y se procesa y tratamos de recuperar materiales que lo que ustedes ven a mis espaldas es todo material recuperado en la planta de separación para ser reinsertado en la industria. Y por último todo aquello que ya no se puede recuperar ni procesar se deriva a un relleno sanitario. Ese es más o menos el proceso que se hace aquí en el parque. A mi espalda se encuentra la planta de gestión integral de residuos sólidos urbanos que recibe entre 700 y 800 toneladas de todo el Gran San Juan mediante camiones que traen su basura, la vierten en la entrada que queda por allá. Esa basura sube por una cinta que luego esa misma cinta recorre de forma horizontal unos 100 metros en donde trabajadoras, trabajadores, recuperadoras y recuperadores van separando los materiales para poder lograr una disposición final ordenada. Trabajadores y trabajadoras que en su gran mayoría o algunos de ellos trabajaban ya en el basural, vivían del y en el basural hace 10-12 años y a partir de esta reconversión del predio se les pudo otorgar y ofrecer un trabajo en blanco con los derechos laborales básicos para vivir una vida mejor. Y aquí tenemos, ni más ni menos, lo que bien se conoce como la disposición final. Ya lo hemos explicado brevemente, pero vale la pena repetirlo para que quede bien marcado. Al Centro Ambiental San Juan vienen los residuos de todo el Gran San Juan, llegan a la planta de separación de residuos, se los separa, se los clasifica según el material y se los enfarda, para luego estos fardos ser vendidos a distintas empresas que compran estos materiales para la fabricación de nuevos productos. Esta recuperación de materiales se hace gracias al trabajo del cual realmente nosotros, los que trabajamos acá en el parque y en las plantas de tratamiento, nos sentimos muy orgullosos Se acopia el material, se prensa y se pone a disposición de la Secretaría de Ambiente para la venta a través de licitaciones públicas. Cada material tiene un precio, que muchas veces lo fija el mercado. Las ventas son abiertas a licitación y puede venir cualquier empresa o cualquier recuperador y comprar. Cada fardo, entonces, contiene un material en específico, como por ejemplo, aquí tenemos tetrabric, allá atrás tenemos PET, por allá están los fardos de cartón, allá detrás del cámara están los fardos de plásticos de productos fitosanitarios. Dato de color, cada fardo debe estar entre unos 200 y unos 250 kilogramos de promedio porque, por ejemplo, el de cartón, que está por allá, pesa unos 300 kilogramos y el de PET, ahora sí, pesa unos 150. El resto de los materiales oscilan entre esos pesos. Todos fardos que se venden a distintas empresas por distintos precios, pero lo importante es que son materiales que vuelven a reinsertarse en el mercado y no son desperdiciados. Ya que estamos en la zona del compost, viendo a los distintos camellones, por si todavía no lo dijimos, camellones son estas franjas de compost, que reciben restos orgánicos como, por ejemplo, como se le dice aquí, chala de ajos, de olivo, de vid, restos de frutas y verduras. Compost que recibe cierto tratamiento como, por ejemplo, un riego por goteo que le otorga humedad, como también una máquina que va pasando, otorgándole también humedad y aire para que se genere la reacción química necesaria para obtener la tierra con nutrientes. Pero lo que yo realmente les quería mostrar es esto. ¿Vieron que cada tanto en internet te cruzas las imágenes de un antes y un después? Bueno, aquí tenemos un antes y un después. Se los presento. Aquí tenemos un compost con muchísimo material orgánico seco sin degradarse y aquí, a mi derecha, un camellón casi, casi, casi listo, casi terminado, donde tenemos tierra seca con nutrientes, buenísima para empezar a plantar. ¿Para qué sirve el compost así a nivel general? Sirve, en primer lugar, como abono de excelentísimo nivel para la actividad agrícola. Pero además se puede comercializar, y dicho sea de paso, se puede comercializar muy bien. Aquí en el Centro Ambiental San Juan falta una habilitación del CENASA que certifique que el compost que se está generando aquí esté totalmente libre de contaminantes y por ende pueda ser utilizado para la actividad agrícola y en un futuro poder aprovechar este compost, ya sea para abono o para ser comercializado. Sobre todo destacar el trabajo que se hace aquí en el parque, el trabajo sacrificado, porque nosotros, no cualquier persona puede procesar la basura. Y no cualquier persona trabaja en un relleno sanitario, con topadoras, parados encima de la basura, con condiciones extremas. Aquí hace un poco más de calor que en San Juan y un poco más de frío en el invierno. Así que destacar el trabajo que hacen los compañeros míos y de toda la Secretaría de Ambiente que estamos muy metidos, muy obsesionados con el tema del cuidado del ambiente. Así que agradecer la oportunidad que nos dan para dar a conocer esto.